Con la inspiración propia que nace de lo más profundo de su corazón Aquí te canta Adolfo Inostrosa Mi canto en el silencio de nuevo me pondrá triste Pensando en tu cariño tal vez me alegraré Ay amor, amor, entiéndeme Yo no podría vivir sin tu corazón Yo no podría vivir sin tu corazón Como quisiera tenerte entre mis brazos Y decirte cuánto te amo Cuánto te extraño por mí ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? No comprendo la razón de tu partida ¡Me amo! De pronto se nos va el amor, amor, jugar Como las hojas con el viento se va de su lugar Ay amor, amor, entiéndeme ¿Acaso es muy tarde para volver a empezar? ¿Acaso es muy tarde para volver a empezar? ¡Vamos aventurados! ¡Ay! Prefiero vivir durmiendo Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú me comprendas Yo quiero vivir soñando ¡Vuelta así, Tom! Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú me comprendas Yo quiero vivir soñando Así tocan Los chibolitos Aventureros, aventureros, aventureros Para mí, para ti, para todo el mundo ¡Oh no! Salud, salud Wilbert Pérez, delgado Siempre con otro banda Una caquita más Marcial Fisque ¡Salud, salud! Y en Chincheros Para el profesor Ortiz Baila, baila, baila Goza, goza, goza Y nos vamos Al restaurante turístico Curbete, apuribeño A comer riquísimo ¿Dónde está mi amigo Tony Solís? ¿Dónde está la cervecita Que prometiste? Una vuelvecita Otra vuelvecita Mamacita María Producciones Camilo Alexito